Bienvenidos a Dr. MCU, en este video veremos la historia de Stark Industries en el MCU. Stark Industries fue fundada por Howard Stark en 1939. En 1940 Howard Stark hizo una demostración de un nuevo metal llamado vibranium, que algunos investigadores de Stark Industries habían descubierto en Wakanda. En 1943 se celebró la primera Stark Expo en Nueva York, donde Howard Stark presentó un prototipo de un auto volador, pero la tecnología no estaba lista y el auto terminó estrellándose en el suelo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stark Industries proporcionó armas a los países aliados y también estuvieron involucrados en el Proyecto Renacimiento, proporcionando los vitarrayos para la creación del Capitán América. Stark Industries también desarrolló armas para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Poco tiempo después de la desaparición del Capitán América, Howard Stark ayudó a desarrollar la bomba atómica, basándose en los diseños de bombas pilotadas que Arnim Sola creó y también usando energía del Tesseracto. En 1945 dos de estas bombas, nombradas Fat Boy y Little Boy, fueron detonadas en Japón, causando la redención de los japoneses y dando fin a la Segunda Guerra Mundial. En 1946 algunos inventos fueron robados y Howard Stark fue acusado de traidor y comunista. Después de demostrar su inocencia, Howard Stark inició una batalla legal con el gobierno estadounidense para que le devolvieran los inventos y que fueran destruidos. A pesar de eso, Stark Industries siguió desarrollando armas para las Fuerzas Armadas estadounidenses. En los años 60, Howard Stark junto a Anton Banco desarrollaron y crearon el Reactor Arc, basándose en la energía del Tesseracto. Un Reactor Arc fue construido y este reactor daría energía a la sede de Stark Industries. Howard desarrolló un nuevo elemento que sería la llave para crear un Reactor Arc completamente perfecto, sin embargo, Howard no fue capaz de sintetizarlo por la limitante tecnología de su tiempo. También por esta época, Obadiah Stein se asocia con Stark Industries. Paralelamente a todos estos acontecimientos, se estuvieron organizando diferentes Stark Expo por los años. Stark Industries siguió desarrollando tecnología, pero principalmente armas, por los siguientes años. Después del asesinato de Howard Stark por órdenes de Hydra en 1991, Obadiah Stein ocupó el puesto de director de la empresa por un corto tiempo. Ese mismo año, Tony Stark se convertiría en el nuevo director de la empresa. Un tiempo después, Tony Stark fue secuestrado por los Diez Anillos. Durante su secuestro, Tony fue capaz de miniaturizar el Reactor Arc creado por su padre. Después de su liberación, Tony Stark cerró la División de Armas de Stark Industries, y ahora se concentrarían en el desarrollo de nueva tecnología. Años más tarde, Tony Stark renunciaría y dejaría como directora a Pepper Potts. Semanas después, Tony Stark es capaz de crear el Reactor Arc perfecto, ya que él fue capaz de sintetizar el nuevo elemento que su padre había descubierto. Poco tiempo después, Tony Stark usó este Reactor Arc perfecto para darle energía a la Torre Stark. Días después de la batalla de Nueva York, Stark Industries, junto al gobierno de los Estados Unidos, compraron control de daños. Tiempo después de la batalla de Sokovia, Stark Industries daría becas a estudiantes sobresalientes en ciudades urbanas. Stark Industries tiene tres subsidiarias. ACUTEC Originalmente, ACUTEC era una pequeña empresa de tecnología fundada por Gilbert O'Connor. Esta pequeña empresa fue creciendo hasta llamar la atención de Stark Industries, quienes poco tiempo después compraron la empresa y fue absorbida, por lo que se convirtió en una subsidiaria de Stark Industries. ACUTEC se encargaba de desarrollar armas y sistemas de seguridad. ACUTEC ayudó en el desarrollo del misil Jericó. Después de que Tony Stark anunciara que Stark Industries dejaría de desarrollar armas, ACUTEC se enfocaría en crear otro tipo de tecnología, como el exoesqueleto Aztec. El exoesqueleto se basa en la tecnología de la armadura Mark IV y tiene usos tanto en el campo industrial como en el campo médico. Seguramente ACUTEC creó la prótesis que James Rhodes usa en las películas posteriores a Civil War. Stark Fujikawa Stark Fujikawa es una subsidiaria de Stark Industries creada por Howard Stark. Stark Fujikawa desarrolló la tecnología Heads Up Display, utilizada en el casco de la armadura de Iron Man. Esta misma tecnología también sería utilizada por S.H.I.E.L.D. en transportes, así como en vehículos personales. CORTHCO CORTHCO es la tercera subsidiaria de Stark Industries. CORTHCO desarrollaría una nueva tecnología de extinción de incendios que utiliza aspectos de la armadura Mark IV y tecnología sónica desarrollada por ACUTEC. Bueno este fue el video de hoy, si te gustó recuerda darle like y suscribirte. Yo soy el Dr. MCU y recuerda que siempre debes comer frutas.